Bienvenidos de vuelta, exploradores y viajeros omniplanetarios, al planeta Pyrus, hogar del feliz pero temperamental fuego. Incluso los de sangre caliente necesitan refrescarse, en especial cuando las cosas empiezan a calentarse de verdad. Es una celebración al estilo pironita. Tradición 1. Una carrera a toda velocidad a la cima del Monte Helios, el más grande y peligroso volcán de todo Pyrus. Tradición 2. Escapar del ardiente abrazo de los lavadrés. Suficiente emoción, es hora de enfriarnos. Tradición 3. Arrojar el huevo de hielo al núcleo fundido de Pyrus, liberando una reacción en cadena que enfría el paisaje de lava líquida, lo cual no solo evita que el planeta se sobrecaliente, sino que también desata la mejor fiesta de todas. ¿Qué tal? Esta fiesta es demasiado caliente para mí. ¡Sigamos! Arroba mamá de musculoso ¿Sabes quién también ve Tuntubers? ¡Le voy a mandar un saludo a la mamá de musculoso en mi próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!